Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio 34 con el Oh si, muévelo nena El episodio 34 con el NBA 2K16, estamos en Miami Aquí juega el equipo de Karim Jackson, el equipo que él sigue desde que es niño Él creció en Brooklyn, ya lo sabemos, estudió en la Universidad de UConn Para los UConn Huskies Y ahora está en Los Ángeles Clippers Se enfrenta a Miami Heat De Gordon Dragich, el dragón Dwayne Wade, Justice Winslow, Mike Mike Bush, Chris Bush y Hassan Whiteside Primero jugador del partido de Andrew Jordan, le bloquean el tiro Se viene en contraataque, el dragón Gordon Dragich, Justice Winslow Con el balón consigue la bandeja a pesar del esfuerzo defensivo de Chris Kevall Y nos vamos a la siguiente jugada, viene la venganza De, dije Chris Kevall, de Karim Jackson, de Karim Jackson El tiro de triple, mesa para tres, sí señor Y consigue los tres puntos Chris Kevall Chris Kevall, por el amor de Dios, es Karim Jackson, Carlos Es Karim Jackson, Chris Kevall es de la WWE Ni siquiera estamos seguros de si a Chris Kevall le gusta la NBA O si a Karim Jackson le gusta la WWE Tal vez en algún momento se pudieran encontrar estas dos figuras Pero no lo conocemos, no lo sabemos Tú eres Karim Jackson, no eres Chris Kevall Es que, bueno, vengo de grabar el episodio de mi carrera de esta semana Karim Jackson roba el balón y se va de contra De costa a costa de este O es el pase para JJ Red Vamos viejo, vamos viejo Tienes que hacer eso Era un pase sencillo, te colocó abajo de la pintura Ya solo tenías que conseguir los dos puntos Simplemente tenías que hacer el finger roll y pep Que entrar ese balón Karim Jackson intentando quitarse la marca Según yo es de Sessions Intenta desbloquearse No puede desbloquearse Creo que suena algo extraño Pero igual ya lo dije Vemos como consigue el pase para JJ Red Cuando estaba penetrando la pintura Y consigue la asistencia Que JJ Red Casi era un triple Si era un triple hubiera sido mejor la jugada Pero bueno, la asistencia sirve Y fue una tremenda asistencia Por eso tiene la repetición Karim Jackson Siguiente cosa, estamos cubriendo a Justice Winslow Justice Winslow jugando de escolta Vamos por el rebote defensivo Y viene como No, no, Chris Digo, Karim Otra vez, Karim ¿Por qué le dices? Karim, Karim, Karim Karim Jackson Igual nos salvamos Nos vamos de costa a costa De este oeste El pase para CP3 Chris Paul Los puntos La asistencia El contraataque Ahí estaba pensativo Karim Jackson Ahí está Justice Winslow Nuestro emparejamiento Sabemos que él juega mejor de alero Y normalmente toda su carrera universitaria La jugó como alero Pero claro que también puede ser habilitado como escolta Por eso no hubiera sido Miami Una buena opción para venir Porque sabemos que tienen a tremendo Dwayne Wade y a Goren Dragic Acá al menos estamos jugando de escolta junto a CP3 Haciendo cosas como esta El alley-oop en Love City No estamos en Los Ángeles Pero estamos en Love City Siempre, siempre portando los colores de Love City ¿Qué es Love City? Es básicamente Love es como el pase así bombeado Y pues como suplex City Todo eso si no conocen como el término al que me estoy refiriendo Siempre es bueno explicarlo para que quede claro Porque no siempre puedes dar por entendido Que todos saben ya todo Aquí intentando usar el bloqueo La continuación Hija, San White Eso pudo haber sido una falta flagrante Eso bien pudo haber sido marcado como una flagrante Pero bueno, no hay problema Vamos por los dos puntos Vemos que a pesar de que le tiemblan las piernas O bueno, le tiembla la arena Porque las piernas no Ni las manos Consigue los dos puntos sin ningún problema A pesar de todo eso Es frío Tiene venas Tiene venas en el hielo Karim Jackson Tiene venas en el hielo De costa a costa De este oeste Ahora el pase para Jamal Crawford Lo bloquean Dwayne Wade Nos va a enseñar como se termina un contraataque Tenemos que hacerlo mejor Si queremos ganar partidos como estos Dice Karim Jackson También lo dice Doug Rivers Así penetra Y así se debe jugar Carrera Hito de carrera 10.5 Rebotes 5 asistencias En 10 partidos consecutivos Karim Jackson rompiendo récords En toda la liga Aquí le quiere robar el balón Al dragón Gordon Dragic No lo consigue Dwayne Wade en el poste Bajo se da la vuelta Como si fuera Kobe Bryant Va a conseguir los dos puntos Porque Dwayne Wade es fenomenal Y a pesar de que ya estamos aquí en el 2018 Sigue haciendo cosas como esas Es increíble Es simplemente increíble Ese es el adjetivo que buscamos Increíble El bloqueo Se libera Karim Jackson Meza para 3 Sí señor Los 3 puntos Vamos Súbanse muchachas Karim Jackson Sigue un fire Desde afuera De la llave Desde afuera Del perímetro Y no No es desde el estacionamiento Como Steph Curry Pero al menos es algo Vemos aquí como Se aleja un poco Parecía que preparaba otro triple Le pide el bloqueo La continuación a Blake Griffin El pase para este mismo BG32 También conocido como Cyborg No es su apodo más conocido Pero sí comprendo totalmente Que le dicen Cyborg Siguiente jugada Ahora estamos marcando A Dwayne Wade El robo Y nos vamos de costa a costa De este Mujeres y niños Primero Vamos Karim Bien lo decían en los comentarios Del episodio pasado Faltan más momentos No aptos para Cardiaco Atropellando Al que se ponga En nuestro camino Imagínense Si hubiera sido Hassan Whiteside Aquí le ganamos El rebote A Chris Bush Increíble El pase para Chris Paul La pedimos afuera Del perímetro Se la piensa Mesa para 3 Si señores Ese balón sube Y ese balón baja Si lo celebra Karim De ejemplo No así perdemos He estado teniendo Una mala suerte Y creo que la mala suerte Es desde que subo NBA 2K Bueno NBA 2K Al canal Que normalmente Cuando me dedico A grabar Perdemos los partidos Aquí ya es el segundo Consecutivo que perdemos Esperamos que contra Los Ángeles Lakers No sea así El gran derbi Del baloncesto Si lo quieren llamar así Los Ángeles Lakers Reciben a los Ángeles Clippers Y reciben entre comillas Porque Ya saben Staples Center Los Ángeles Y ahora nosotros somos El Big 4 Pero como podían ver No inicia Chris Paul Algo preocupante Se habrá lesionado Espero que no J.J. Reddick Y T.J. Warren Al menos están Los 3 grandes El Big 3 O No sé No sé Como les podríamos decir A estos 3 De Andre Jordan Y Blake Griffin Las dos bestias Debajo de la pintura Y Karim Jackson Haciendo su labor De base De armador Como lo hace Desde la universidad Como lo hizo en Utah Como lo hizo en Nueva Orleans Y como vino a hacerlo A Los Ángeles Pero más como escolta Que como base Porque sabemos que está Chris Paul J.J. Reddick Ahora haciéndola de base Con este pase Que le pone tremendo A Karim Jackson K.J. 24 K.J. 24 Black Mamba No Solo es ese guiño Solo es ese guiño A Kobe Bryant En la ciudad Bueno El equipo rival De la ciudad Y con el número Del mítico Del legendario Kobe Bryant Al ataque Los Lakers Después del tremendo Aliu Blake Griffin Chris Paul La combinación Claro que extrañamos A Anthony Davis Pero estamos haciendo Nuevas amistades Aquí en Los Ángeles Aquí como Penetramos Y no 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 La alerta De la flotadora Y lo hace Al más puro estilo De Steph Curry Que fenomenal Ceso El robo Mujeres y Dios Primero El molino Fue mujeres y Dios Primero como tal Porque pues bueno Fue un escapada El solo Pero el molino Es increíble El mate Candidateándose Como cada temporada Para el concurso de mates Aquí con medio mundo Marcando a Karim Jackson Se les olvidó Y le dejaron Todo un pasillo A Blake Griffin Que con una mano Dice No hagan eso El fotógrafo Se tardó mucho En tomar su cámara Para tomar la foto De ese tremendo momento Quedan dos segundos En el reloj Karim Jackson Decide hacerlo Por su propia cuenta Y consigue los puntos Ese tiro Va a ir a la revisión Karim Jackson Celebra Blake Griffin También No lo puede creer Los Ángeles Eso nos pondría 66 a 50 No dejen de ver El marcador Por favor 66 a 50 Esta es la revisión Van a recurrir A la tecnología Para determinar Si ese balón Fue o salió De las manos A tiempo De Karim Jackson Vean la tecnología 2K Sports Casa Deportes NBA Con 3 2 1 Vamos viejo Ya no supimos bien Si logró hacer El tiro A tiempo Los Árbitros Han llegado A la determinación Que sí Ese balón Entró Y los puntos Para Karim Jackson Sobre la chicharra 66 a 50 Y vemos El Árbitro Va por el balón El referí Como ustedes le quieran decir Como le digan En su país Donde sea 83 a 82 83 a 82 Karim Jackson Los Clippers Doc Rivers Que demonios 83 a 82 Teníamos una ventaja De 16 puntos Teníamos una ventaja De 16 puntos No te cuelgues Del aro Blake Eso va en contra De las reglas La siguiente jugada Llega a las manos De Karim Jackson Cuando solo quedan Segundos en el reloj Salió todo Todo el cuarto Cuarto Y va a intentar Rescatar este partido Como de lugar Le bloquean el tiro A Blake Griffin Karim Jackson Intentando liberarse Para pedir la mesa Para tres Y darle vida A los Clippers Sí señor Mesa para tres A cuatro puntos Los Clippers De Los Ángeles Vamos a tener Un cierre Espectacular Karim Jackson No se rinde Nunca se rendirá Never give up Never say never Como dirían John Cena Y overkill Justin Bieber El pase Llega a las manos De Karim Jackson Que tiene encima A Robinson A D'Angelo Russell Los tres puntos Y pone a los Clippers A uno de Los Ángeles A uno de los Laguneros De los Lakers Lo conseguirán Chris Karim Jackson No Chris Karim Jackson En el clutch ¿Por qué se la dan A JJ Reddick? ¿Por qué se la dieron A JJ Reddick? Que estaba tan lejos Ya se había destapado Karim Jackson No lo puedo creer Aún no confían En Karim Jackson Ese balón Debió haber llegado A las manos De Freak De Arroba Karjack Bueno Si es Arroba Es Arroba No lo puedo creer No lo puedo creer Y vemos Beluba Uno de los desarrolladores De 2K Y Darren Robles Hay medio hipo Y Darren Robles Nos presentan La portada Del NBA 2K17 Pero momento 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 Estamos Estamos en el 2018 Estamos en el 2018 Esta es una especie de broma Estos photoshops Están burlando De Karim Jackson Si es así Estas bromas No me agradan No me agradan No me agradan Nada Aquí están los líderes De la liga Kevin Durant Clay Thompson James Harden LeBron James Con los Celtics Y ahí está Karim Jackson Liderando la liga Al menos en el top 5 En puntos Donde sí La está liderando Definitivamente Son en las asistencias Les voy a mostrar Como vayan asistencias Aquí equivocándome Y viendo Otra estadística Ahí está 11 asistencias Por partido A pesar de que somos El escolta Y en robos Vamos en segundo lugar Detrás de Damian Lillard Damn Damian Qué tremendo Está jugando Damian Lillard A partir del All-Star Subió su nivel Como 10 peldaños Y eso que cada partido Cada temporada Lo ha ido subiendo Como de 10 peldaños En 10 peldaños Pero en esta misma temporada Lo ha hecho de maravilla Así luce la conferencia Del Oeste Después de estos partidos Tenemos 6 ganados 5 perdidos Tenemos que recuperar Y tenemos que simular Algunos partidos Para que esta temporada Vaya aún más rápido Tengamos el All-Star Weekend Tengamos la postemporada Tengamos todo eso Aquí con los Clippers Karim Jackson También les voy a mostrar En el siguiente episodio Una actualización De las estadísticas Que no ha avanzado Nada en realidad Los accesorios El corte de cabello Y todo eso Que quieran conocer De Karim Jackson Se los mostraré En el siguiente episodio Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y ayudan muchísimo Al canal Para posicionarse El mejor Y cada vez más Leales youtuberos Descubran Casa Deportes Y siempre son bien recibidos Como ya decía Los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y por contactarme De forma más directa No olviden comer Frutas y verduras Y que ahí nos hablemos